Hola amigas como están todas espero que se encuentren muy bien bienvenidas nuevamente aquí al sartén de Lucy compartiendo estas nuevas recetas con ustedes son recetas muy sencillas unas recetas muy a mi manera de prepararlas espero que les esté gustando me da mucho gusto que se sigan suscribiendo a mi página que vean mis recetas y bueno el día de hoy voy a preparar una carne de cerdo en chile guajillo con opales y unos frijoles de la olla yo tenía pensado prepararlo en un adobo pero la verdad es que no logré conseguir algunos ingredientes o por x cosa ya no pude volver a salir a la calle y por esto de la pandemia y bueno pues entonces lo voy a hacer con los ingredientes que ahorita tengo en esta ocasión yo ya te compré kilo y medio de falda de cerdo con costilla que es con lo que voy a preparar mi guiso la voy a poner a cocer con cebolla y un diente de ajo al igual que también voy a poner a cocer mis nopales con un poco de sal y una pizca de carbonato y aparte también coceré mis chiles guajillos que los voy a poner a hidratar unos 5-10 minutos y esto lo voy a asar en el comal entonces vamos a comenzar yo ya tengo aquí algunas cosas ya listas por ejemplo el comal ya lo tengo ya previamente caliente para poner a asar las cebollas con el ajo y de veras me pasó dos jitomates que le voy a poner aquí acá mi olla yo mi carne la voy a poner a cocer en la olla express ya el agua estaba hirviendo solo que le bajé un poco porque ya estaba muy caliente le voy a agregar una cebolla que es una cebolla pequeña la que yo tengo y un diente de ajo voy a poner la carne también a cocer con un poco de sal este mismo caldo lo podemos usar para sazonar nuestro guiso que vamos a preparar el día de hoy y la verdad es una comida muy rica y súper fácil de preparar quiero agradecerle también a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal me da mucho gusto que les esté gustando mis recetas y espero este yo también poder suscribirme a sus páginas y que todos nos apoyemos entre sí bueno ya la puse a calentar le voy a agregar un poco de sal como lo de dos cucharadas soperas y la voy a tapar les comento que esto como la voy a poner yo en olla express aproximadamente de que empiece a silbar nuestra olla son de 40 a 45 minutos apagamos dejamos enfriar y checamos la carne si es que ya llegara a estar pues ya la sacamos del caldo y si no le damos otro ratito más en esta ollita que también ya el agua está caliente voy a poner a cocer mis nopales con un poco de sal y una pizca de carbonato para cortarles la babita que estos llegan a soltar y bueno mientras esto está ahorita regresamos les comento que no son estos nopales yo no los piqué así en cuadritos tan pequeños los corte alargaditos nada más así es cuestión de gustos también los pueden picar un poco más pequeños o un poquito más grandes pero bueno ahí lo vamos a dejar que hierva vamos a checar nada más que esto no se suma porque ya ven que se llega a subir la babita se tira y se hace un batidillo entonces vamos a estar al pendiente de nuestros nopales igual vamos a estar bueno ya molimos nuestra salsa ya quedó así la vamos a agregar a nuestro guiso más bien a nuestra carne que ya está sellada lo vamos a colar voy a agregar un poco del mismo caldo donde cocimos la carne para enjuagar el vaso ya acabamos de colar todo muy bien así y ahora vamos a bueno voy a sazonar con este dos cuadritos de consomé en polvo mi caldo tiene muy poca sal la verdad no tiene tanta nada más le pongo poca para que la carne tome un poco de sabor ahorita no le voy a agregar sal ahorita que empiece a hervir checo como quedó de sabor con el consomé en polvo si le falta la sal se la agrego porque a veces puede ser que se nos pueda salar vamos a dejar que comience a hervir para agregarle los nopales bueno amigas después de casi 45 minutos que pusimos a cocer nuestra carne ya estuvo ya la puse a escurrir y mientras ya desocupé la olla express porque ahí mismo voy a poner mis frijoles voy a poner a calentar mientras mi sartén donde voy a hacer el guiso como con unas dos cucharadas de aceite y mientras este se calienta yo ya tengo mi frijol ya previamente lavado se lo voy a agregar a mi olla express les comento que si su carne la ponen a cocer en olla normal va a tardar un poquito más va a tardar como entre hora y media casi dos horas porque a veces la verdad si se tarda un poco más yo la mía duró 45 minutos ya que se enfrió la olla y todo pues ya estuvo voy a poner a cocer mis frijoles como en dos litros de agua son tres cuartos de frijol voy a agregar como lo de dos cucharadas de sal los voy a tapar y voy a dejar que eso también comience a hervir para que se cozan nuestros frijoles voy a agregar mi carne que ya cocimos la verdad quedó muy bien cocidita la vamos a poner aquí para que se selle en lo que nuestra carne comienza a sellarse ahí la vamos a dejar que nada más se selle porque ya cocida ya estuvo vamos a moler mientras miren aquí en cuanto yo acabé de asar la cebolla y los ajos los agregue aquí a la salsa a más bien al chile que ya estaba hervido ya nada más le apague y así los dejé ahí mientras que se remojaran juntos pero esto los hace aparte y ya le vamos a agregar con un poco de agua en la que los cocimos también lo vamos a moler así esto ya lleva ajo cebolla asada le voy a agregar porque de aquí agarre unas ramitas de este le voy a poner una pizca de cominos y una pizca de pimienta molida ahí les comentaba ahí les comentaba las hojitas de laurel son las que tenía ahí que son las que le agregue también al caldo para hervir nuestra carne ahora esto lo vamos a moler se me olvida un chorrito de y ahora esto miren ya pasaron aproximadamente 10 minutos para hervir nuestra salsa le falta un poco de sal le voy a agregar ustedes le pueden probar checarle de sal y eso es opcional depende como les guste pero aquí este si le faltaba un poquito la verdad esta quedando bien rico miren ahora le voy a agregar los nopales yo cosí aquí 9 nopales también depende de la cantidad que ustedes vayan a hacer de de guisado para cuantas personas carne de puerco la verdad no rinde tanto yo compre kilo y medio a mi nosotros como somos este bueno los que comemos aquí carne de esta somos tres nos alcanza para dos días de comida vamos a poner y así lo vamos a dejar que hierva otro ratito más le voy a poner dos hojitas de laurel ahí otra más y vamos a dejar y vamos a dejar que esto hierva y enseguida ya le vamos a apagar una amiga ya después de aproximadamente de 10 a 15 minutos que dejamos que hirviera bien nuestra salsa con los nopales para que se impregnara el saborcito ya le voy a apagar porque si no nuestra carne se va a deshacer miren aunque si se llegara a deshacer no importa la verdad es un guiso que queda súper rico ya quedó este así quedó vamos a esperar a que se acaben de cocer nuestros frijoles para presentarles cómo va a quedar nuestro plato del día de hoy este guiso la verdad con los nopales rinde un poquito más ya que la carne no rinde casi pero poniéndole nopales o le pueden poner unas papitas cocidas aquí mismo y también queda súper rico así es como está quedando ya nuestro guisado ya le vamos a apagar y vamos a dejar aquí un ratito y ahorita les muestro cómo quedó nuestro plato y bueno amigas así es como quedó nuestro guisado del día de hoy es carne de puerco con nopales en chile guajillo tipo adobo la verdad quedó muy rico tiene una consistencia así como un sabor a los michotes entonces la verdad queda muy rico se los recomiendo para que lo preparen en un rendidor también y bueno espero que les haya gustado esta receta espero verlas en la próxima y bueno me dio mucho gusto volver a estar aquí compartiendo con ustedes esta nueva receta carne de puerco en chile guajillo con nopales espero verlas en la próxima hasta luego y bonito bonito día chile guajillo con nopales en chile guajillo con nopales en chile guajillo madre chile guajillo en chile guajillo con nopales en chile guajillo increíble cual or